Bueno, vamos a meter en las novedades del caso de Lautaro Morelo y de Lucas Escalante. Lautaro Morelo, ¿se acuerdan estos chicos que habían salido en su vehículo? 9 de diciembre, había jugado Argentina contra Holanda, los pibes habían salido, nada, a festejar, a dar una vuelta y terminan cruzándose, según la acusación de la justicia, con dos primos, los Centurión, policías, ellos hijos de un comisario mayor de la bonaerense y bueno, terminan muertos. Lautaro aparece calcinado junto a su vehículo BMW, Lucas nunca apareció hasta hoy, otro desaparecido en democracia y una causa que avanza con muchas novedades entre ellas y tiene que ver con el tema anterior, policías involucrados y que han sido detenidos en las últimas horas. Mira, Diego, yo estaba, en este caso, Lucas y Lautaro, yo creo que desde el día 1, esto empezó el día 9 de diciembre, si no me equivoco mal, si no me estoy equivocando, yo creo que salimos al aire un día 11, lo primero que pedimos fue, aparten a la policía de la provincia de Buenos Aires, si quieren tener un buen resultado de esta investigación. Y hacía muy hincapié, ¿y por qué hacía en lo personal sin hincapié? Porque cuando decían de Centurión, de Cristian Centurión, que decían, no, es un cadete, no, muchacho, no es un cadete. Vos, cuando tenés que ir a retirar el título como él, vos tenés estado policial ya, ya pertenecés, ya tenés un número de legasgo y ya tenés estado policial, es decir, era policía. ¿Por qué la investigación la seguía la misma policía? Está, no se puede hacer eso. ¿A qué vamos hoy? Claro, hoy declaraba Saracho. ¿Quién es Saracho? Saracho, Saracho era el jefe de la DDI, comisario mayor Saracho. Bien. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y se lo quiero consultar a Diegues. Acá tenemos una plaquita, ahora le haces la pregunta a Diegues. Luis Alberto Saracho, jefe de la DDI de Quilmes, Quilmes Distrito Caliente, si los hay, está acusado por encubrimiento agravado, modificó pruebas. ¿Para salvar a quién? A don Centurión, ¿no? Comisario mayor. Yo creo que fueron todos funcionales, yo creo que todos fueron funcionales a Centurión y para con el hijo y sobrino de Centurión. Ahora bien, yo quiero preguntarle a Diegues. Sí. Hoy declaró el comisario mayor Saracho. Ajá. Y él dice que es una lástima y es una pena porque él iba contra la pista de Hilario Escalante, el papá de Lucas, pero justo cuando iba ahí... ¡Qué lío! El papá de Lucas. Claro, cuando iba ahí, le sacaron la causa y se la dieron a la federal. ¿Cómo es esto, Diegues? Bueno, primero que nada tengo que decir que esa vez más que yo porque terminó anoche, muy tarde, la declaración indagatoria del comisario Saracho. Y sí, en esos términos, entre tantas cosas que dijo, primero que nada tengo que decir que yo en la causa no tengo nada hasta aquí contra el papá de Lucas Escalante. Segundo que son manifestaciones de alguien que se está defendiendo de una imputación grave. ¿Son operaciones? No sé si son operaciones. ¿Qué es lo que se dice para decirlo claro? Pero hay que decirlo, que son palabras de una persona que se está defendiendo en un acto material de indagatoria con una acusación que no es tan sencilla. Pero apunta el padre de una de las víctimas o supuestas víctimas, porque no sabemos si está desaparecido. Él dice, a preguntas del fiscal del doctor Daniel Hichazo, palabras más, palabras menos, que era una pena, una lástima de no poder proseguir con la investigación porque en momentos que la Policía Federal Argentina le saca la prevención policial, él realmente quería ir contra el padre de Lucas Escalante. Habló de aeronave privada. ¿Por qué argumento quería ir, Diegues? Claro, lo que yo me pregunto, y también se lo preguntó el fiscal, que vamos en misma consonancia, que si tenían esa hipótesis o esa teoría del caso, ¿por qué no la abordaron desde el principio?